Uno de los cuatro buses interactivos que hay en todo el país y que pertenecen a la Policía Nacional estuvo presente en el barrio Cimarrón, lugar ubicado en la parte alta del municipio de Acacias, brindando diversión y generando conocimiento en los niños que compartieron con los patrulleros de la Red de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional. Es un bus de infancia y adolescencia de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Nosotros en él trabajamos temas sobre infancia y adolescencia, respetamos mucho el futuro y el presente de Colombia, que para nosotros es muy importante que son los niños de Colombia. Más de 100 niños compartieron al frente de un computador de diferentes enseñanzas que van adquiriendo con la colaboración de los patrulleros encargados de seguir paso a paso las herramientas creadas para los pequeños. Nosotros trabajamos 32 cartillas dentro de la institución. Sí, el bus interactivo cuenta con 32 módulos diferentes para que los niños y jóvenes aprendan a cuidar su cuerpo, a no dejarse intimidar y generar espacios donde se comparta en familia los inconvenientes más comunes de la convivencia ciudadana.